hola hola buenos días cómo están hoy quiero hacer unos trasplantes que ya tiene varios días que había comprado estos cactus en la luz y pues por el hecho de la tormenta tropical que nos pasó por aquí pues no había podido hacer nada todo está bien mojado me tumbo varias macetas pero aquí seguimos miren y los agarre antes de la tormenta tropical pero pues necesitan su trasplante verdad y este creo que es el melo cactus espero y que si miren qué hermoso está nada más que pues como qué lo tengo que plantar ya porque no sé si separarlo yo creo que si lo voy a separar y lo voy a plantar en la misma maceta pero separado que eso estoy pensando yo por qué mejor lo voy a poner así porque no sé si será el melo cactus miren déjenme saber si creen que es él yo estoy ilusionada que si sea pero no sé si alguien lo conoce y aquí las temperaturas pues bajan suben y está bien como les diré el clima llueve y luego sale el sol ahorita hay como sol pero hace rato estaba llueve 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 el clima está feo muy feo y aquí voy a revolver tierra como arena porque pues no he encontrado perlita no encontrado perlita y necesito perlita miren esta está chica para esta maceta entonces pues no esto los vamos a descartar hola papi si ven y voy a revolver esto la arena con el sustrato he estado un poco ausente de los vídeos por el clima que el clima está muy feo y no y no no se puede manejar el sustrato está mojado y el clima aquí la tierra está bien mojada alrededor de las plantas espero que les vaya bien porque si se ve como que podemos despejarse allá allá en la skyway no estaba pescados yo lo he hecho en mi torrella no era pescados no era por el agua estaba como bien sucia por lo de la tormenta tropical así es que no no pudimos mirar pescados no pudimos mirar pescados ahí estoy y vamos a mirar a nada más en las craps si puras craps y y y vamos a mirar la movie theater la vamos a mirar la black panther movie la wakanda movie la wakanda movie la nueva vas a hacer un vídeo no vamos a ir hasta que gris venga de trabajar hasta noche sí porque grace está trabajando vamos a ir por la tarde a las a las movies a las películas al cine creo va a estar mañana porque cuando agarras la ticket la blanca me puedes ir a tener una toalla de papel grande pero no 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 más y cuadrito para limpiarla para que no se ensucie porque mira no de las de la de la mesa quiero o no aquí papeles que quiero limpiarme la mano porque está llena de tierra se va a ensuciar todo esto me puede estar en un botecito agua o no aquel vaso que está ahí la que tiene agua en el que está ahí en la silla como está el agua muy todo bien mojado hay un montón de ojos miren aquí voy a poner este porque dice que florea color de rosa pues vamos a ver si es verdad tiene varios hijitos miren y ponlo ahí y jonás anda bien contentísimo porque ya va a ser su cumpleaños de reijo mira aquí está la de alé la macetita porque se va a podrir no aquí así tiene lleno el lleno si porque es de la tierra y ya va a ser su cumpleaños ¿verdad papi? si ¿cuándo es tu cumpleaños? el diciembre si agarramos la ticket a la noche la noche va a ser para mañana no hijo va a ser hoy ay como que miré oscuro el teléfono hoy hijo hoy es la hoy vamos a ir nada más que hasta que tu hermana venga no nos podemos ir porque ella es la que quiere ir también mande ¿cuándo va a salir a las 3? a las 3 sale a las 3 ¿cuándo va a salir a las 3? ¿cuándo va a salir a las 3? ¿cuándo va a salir a las 3? ajá este este son ahorita vengo ok a ver tú le vas a poner piedrita aquí espérate ahorita voy ok me traes la toalla de papel ok mi amor dos thank you miren voy a si ya el 17 de diciembre son cumplejonazos nueve años tan rápido que pasa el tiempo recuerdo cuando estaba yo todavía embarazada de él tan rápido que pasa el tiempo que rápido crecen nuestros hijos ¿verdad? y ahora ya va a salir nueve años y super rápido super rápido que el tiempo se fue volando este es un ya cargué los papelitos los unos papelitos para ponerle los nombres a los casos porque a veces me preguntan que como se llaman y pues cuando los compro si tienen su nombre pero pues se me pierde este es un extra flower nomás dice que es un cactus con flower con una flor decorativa pero creo que es un echinuxis y y espero que aquí le guste y crezca miren que bonito como que mire que el teléfono se puso negro ojalá y que si me estén mirando bien y aquí me hace falta la telita que uso para pero realmente no sé dónde la veje para que la tierra no se caiga pero dejen agarro una que tengo aquí que la estoy mirando más bien la estaba mirando ya no la encuentro wow aquí la mire dije voy a salir antes de que la gente empiece a cortar su hierro a sus sacate porque luego se escucha pura pura máquina jalando y ya miren ya ya se escucha pues ni moro este es lo vi lo vivia lo vivia no lo voy a tirar le voy a hacer como las no no se pega pero aquí se lo voy a poner bueno son dos iguales lo vivia cactus es un lo vivia cactus y le voy a poner el nombre en los papelitos que me van a llegar ahí voy a poner el nombre para que ya cuando alguien me pregunte como se llama pues yo poderle decir el nombre verdad gracias a todos los que me han estado mandando mensajes que como estoy que como me paso con la tormenta tropical fue bastante aire bastante lluvia pero todo bien solamente me quebró algunas macetas pero pues los árboles ya los había quebrado ya no los podía quebrar más cuidado chau me siento desculpe estoy desculpe estoy desculpe estoy desculpe papi tengo un youtube también oh gracias ok mira trae piedrita de ahí para que le pongas ahí está abajo y dije me voy a hacer el vídeo porque si no lo hago hoy ya no voy a hacer ven que los niños tienen planes de salir al ratito vamos a grabar algo así donde vamos a andar como en familia y espérame papi aquí espérame espérame permíteme el tiempo se va volando se va volando y ya no hace cuidado se va volando ya no puede ser uno nada ni con los dos cuidado primero se le pone así mira así mira se le va acomodando le va dando vueltita ok tuve ahí cuidado como que huele a dulce quemado verdad? si que están cocinando? nada los vecinos están esto es lo que se va a hacer ¿verdad? si mira, mira de ahí mira si yo creo que a este le voy a buscar otro botecito porque lo veo más grande me espiné así de lado no así fíjate que ya esté todo cubierto que se vea bonito cuidado este desde que lo compré me empecé a picar yo creo que me emocioné tanto que se me cayó del bote venía en un botecito de estos se me cayó del bote lo agarré del suelo me picó iba bien enojada dije este cactus este cactus me va no sé cómo va ojalá hay que agarre porque como que lo veo que le hizo daño que que lo dejara así ahí en el agua tirado porque estaba nomás allá afuera no estaba plantado se ve como y como la tierra está mojada a ver dame más piedrita ok ponlo por ahí buscanle un espacio dame más piedrita mi amor mira búscale échale aquí deja voy a buscar otra maceta ok no hagas tanto ruido porque todo se escucha ok 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 Y si papi Mira con tu chiquita Todo bien Get it A toda la piedra aquí De por si que esta mesa Pues no No este Ay les digo que este cactus Te pico a ti No Lo atroche No me pico Uy si pica bien No me pico Ya me pico Ya 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 Esta la voy a poner en Aquí donde No le caiga lluvia Porque Porque esta enojada la piedra Y no quiero que se me pudra Mira como que lo veo Medio Medio raro pero no No aquí no Porque si me cae agua Lo voy a poner aquí Ahí lo voy a poner Para que Ok A este Pongo por ahí Si este Miren todo Esta bien Chivo No no esta jugando Con la piedra Cuidado No te vayas a caer Se va corriendo A ver sus gallinas Miren un vidrio Esto esta peligroso Papi Piedrita Se va con sus gallinitas Ya no más Este lo voy a dejar Aquí en la mesita Para que llueva Y Porque va a seguir Lloviendo Y siga agarrando Se limpie ¿Verdad? ¿Puedo ir a ir a mi Mi puerta allá? ¿Cuál? Esa de la Ponle más plantas Busca más plantas ¿Qué es esto? No Eso esta muy grande Miren Por si no me acuerdo Del nombre Lo que lo pierda Se llama Lovivia Especie Lovivia Especie Por aquí lo voy a dejar Se lo voy a escribir En una En un cuchillito O en Una cuchara Mientras me llegan Los 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 Están hermosos Miren Como creen Que no los iba a traer Estos Son unos Trichoceros Grandiflowers Trichoceros Grandiflowers Ay Dios Si Miren Estos Ya necesitan Su Transplante Miren Están Súper Súper Grandes Y Y necesitan Su Su Nueva Casita Recuerdan Que cuando No le Quitamos Esto La Se pega Bien Feo ¿De dónde Lo sacaste? Listo Ok Se pega Bien Feo No agarra Sustrato Y Necesitamos Que se Complemente Con el Nuevo Sustrato Para que Agarre Agua Ya Los Quiero Ver Florecer Imagínense Que Cada Uno Floreciera De Un De Diferente Color Papi Traeme Cepillo De Dientes Que Está Ahí Por Favor ¿Qué De Este ¿Qué De Este ? Haciendo Su Propia Maceta El Anda En Su Este Bote Se Me Quebró Ya Lo Voy A Tirar Todo El Sustrato Está Bien Mojo Bien Mojo El Bote De Chistrato Tiene Tapadera Pero No La Tapé Ahora Si Guardé Mis Alocasias Porque La Vez Pasada Sufrieron Mucho 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 Destroce Ahora Si Las Guardé Porque Tienen Hoja Nueva Dije No Las Voy A Tener Que Guardar gibt Los La Person De Dунк De 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 Da Piquetón que me dio ahorita Me va a hacer llorar Después la tierra se les baja No sé por qué Espero que hoy no se mueva Mande ¿Qué? Si o no Si quieres ¿Foundware? Ok Este también, dije que le voy a dejar acá Quiero que siga escurriendo la agüita Porque si no, se me va a pudrir No, eso no, ahí déjalo Eso ya es de ahí Esa es una maceta, papi ¿Está echando con el vino? ¿Ah? No, esos son macetas que ya están ahí Puedes agarrar un corte Pero no una plantita Que ya está hecha maceta Me gusta como se miran estos cactus Porque son los que dan la flor grande Vamos a ver de qué color son Porque Miren Estos son muy bonitos Te dije que me trajeras el cepillo de dientes, mi amor ¿Qué es eso? No Miren Sigue oliendo a dulce Miren Miren que hermosos quedaron Aunque está sucio esto La piedra se vaya lavando Pero eso con otra lluvia que caiga La piedra va a La va a lavar Y va a quedar bien bonita Y ya Va a quedar Súper lindo No, papi Y esto ha sido todo por este video Aquí ya me voy a despedir Porque Como ya ha estado lloviendo Hay muchos zancudos Muchos zancudos pequeños Y esos son los que más daño hacen Y como saben Ha habido muchas enfermedades Por los zancudos Y nos vemos en un próximo video Espero que este video Haga sido de su agrado Y nosotros al rato Vamos a volver a salir Vamos a ir al cine A ver la película de Wakanda Wakanda Forever Wakanda Forever Con Jonassi Los niños Y les vamos a estar grabando algo por allá ¿Y mi papá? Sí Y mi esposo Su papá Y nos vemos en un próximo video Miren Ya estoy sudando Adiós